Era una enorme casa de madera gris de más de 200 metros cuadrados y esta casa solía ser el centro de ruidosas fiestas de las que algunos vecinos se quejaban existentemente. Esto que habéis oído era el sonido de una llamada telefónica, después el tono de una llamada telefónica, después entendréis por qué. Porque en este caso hubo muchísimas llamadas, llamadas al 911, pero no sirvieron de mucho. Hola a todos, bienvenidos a lo que va 51. Hoy hablaremos del terrible caso de las muertes de Idaho. Unas muertes de unos estudiantes, unos estudiantes que conmocionó a esta pequeña localidad universitaria y que creó muchísimo revuelo, muchísimas, bueno, noticias, digamos, al principio de sospechosos falsas. Pero vamos a empezar por el principio. Como he dicho, estos vecinos se quejaban existentemente de las fiestas, eran fiestas que solían hacer los universitarios que vivían en esta casa. Es normal, en todos los lugares donde hay universitarios se hacen fiestas. La vivienda era compartida por tres mujeres, Kernodal, Mogen y González. Y también estaban Betty Funk y Dylan Mortensen. La madrugada del domingo 13, a las 2 de la mañana, ya estaban todos en casa. También estaba el novio de Chana Knodel, Ethan Chapin, quien muchas veces se quedaba a dormir con ella en su habitación. Eran muchos, estaban tranquilos, venían de otras fiestas, de otros compromisos, con amigos, con amigos. Y era una casa que estaba normalmente bastante concurrida. Pero el asesino, del que hablaremos después, o los asesinos, aún no le sabe exactamente, lo tenían todo muy bien estudiado. El asesino ingresó sigilosamente, deambuló piso por piso y fue matando uno a uno con un extraño cuchillo a todo lo que se encontraba a su paso. La matanza enfrentó algún tipo de resistencia de las chicas, del hombre. Pero el intruso, al final logró su objetivo y escapó. Se dijo al principio que hubo dos chicas que sobrevivieron a la matanza y se dijo que dormían profundamente durante esta orgía de crímenes y que no se enteraron de nada. Otros creen que esto no puede ser así porque la escena del crimen era dantesca. Se salvaron, se cree, que la policía, porque en sus habitaciones ellas solían poner el cerrojo. Cuando dormían, tenían la costumbre de poner el cerrojo. Y por eso el asesino se ve que no pudo entrar en las habitaciones, si no, también estarían muertas. O también hay investigadores que creen que cerraron con llave después de empezar a escuchar ruidos extraños y algún tipo de forcejeo. En las redes sociales, que fue un caso bastante sonado en las redes sociales, se dice que esta casa es de madera. Todo cruje y cada paso se oye. Así que este asesinato, esta matanza, no podría haber sido demasiado silenciosa. Teniendo en cuenta que algunas de las víctimas tenían heridas, digamos, como de que se hubieran defendido. Y se ve que eso generó bastante ruido. Por eso se dice que las dos chicas que se salvaron es porque cerraron con llave. Y por eso aún siguen vivas. Hay un dato perturbador, un dato del que os hablaba al principio, que os he puesto el tono de una llamada. Y es que hubo diez llamadas. Las hicieron Kylie y Madison entre las 226 y las 252 al exnovio de Kylie, Jack Ducourt. Lo que pasa es que él dormía y no respondió. ¿Qué estaba pasando en la casa para que ellas lo llamaran instantáneamente? Algo estaba ocurriendo, pero con su exnovio no tuvieron suerte. Los peritos sostienen que a las tres de la mañana ya todas las víctimas habían muerto. Bajo el filo de innumerables cuchilladas. Pero fue, no fue hasta la mañana, cuando Bethany y Dylan despertaron. Llamaron a sus compañeros de la universidad para que fueran a asistirlas porque algo pasaba. Ellas también llamaron a 911. No sé si estas dos chicas no se atrevieron a salir durante horas, pero tampoco entiendo mucho por qué no llamaron en vez de al exnovio a la policía directamente. Y esperaron ya al amanecer para llamar al 911. Y a lo mejor, si hubieran llegado antes, alguno se hubiera podido salvar. No sé qué ocurrió en ese momento. A lo mejor estaban tan aterradas, no tenían, yo qué sé, batería o se acabó la batería o no sé. Pero me parece extraño que no llamaran directamente a la policía en lugar de al exnovio. Pero bueno, cuando llegaron los paramédicos, la policía, ya había estudiantes en la puerta llorando y la escena dentro de la casa era absolutamente sangrienta. La sangre chorreaba por las paredes. ¿Qué había pasado? ¿Y quién era el asesino? ¿Y qué objetivo tenía? Los exnovios, las parejas, un vecino, las sobrevivientes... Todos eran miradas de reojo y con desconfianza. La policía acercó el lugar y se dedicó a reconstruir los últimos días. Y en especial, la noche final de las víctimas. Una cámara de seguridad de la calle fue de gran ayuda. Porque siguiendo el paso de las distintas cámaras que había después de esta principal, pudieron armar un itinerario, pudieron crear una especie de mapa. De las personas que habían estado a esa hora y que habían salido de esa hora de ese edificio. Lo que sí no encontraron es el arma, no estaba en ningún sitio. Y desde el principio el hermetismo policial fue total. Ya se había hablado en TikTok, ya salían datos, salían noticias, digamos, falsas, no corroboradas. Y la policía dijo que esto sería un circo. Y lo que harían era hermetismo total, no decir nada, ningún tipo de dato, para que la investigación siguiera su curso. Los investigadores, pero, a la vez que no querían dar muchos datos, empezaron a pedir ayuda a la población. Porque algún vecino, alguien tenía que haber visto algo. Cualquier cosa podría ser vital para sus pesquisas y para encontrar al asesino. La cinta aportó un joven que trabajaba en una estación de servicio ExxonMobil, cercana a la escena del crimen. Revisando la afirmación, minuto a minuto, se vio cruzar por allí, al joven, sobre las 3.45 de la madrugada. Era el 13 de noviembre. Iba en un Hyundai Elantra blanco y se les ocurrió que podría ser de interés. Y que los expertos tenían que investigarlo. El modelo del coche podría ser del año 2011, o 2012, o 2013. En la zona había unos 22.000 autos de este tipo, ojo, solo en esa zona de Idaho. Y tendrían que analizar uno por uno y ver cuál de ellos podría ser el que había salido en las imágenes. Moscou, la ciudad donde ocurrieron estos crímenes, se empezaba a vaciar de estudiantes, ya que empezaban las vacaciones navideñas, muchos se iban con sus padres, y muchos también, por el miedo, querían escapar de allí cuanto antes. Los bares empezaron a cerrar temprano, porque sus empleados y clientes no tuvieran que andar solos por la noche por esas calles, ya que el asesino andaba suelto y podía estar muy, muy cerca. ¿Quién había estado conduciendo ese auto blanco aquella madrugada de sangre? ¿Podría tener que ver con los crímenes? Era como encontrar una aguja en un pajar. Al mismo tiempo, todos los rastros biológicos hallados en la casa, de los homicidios, fueron enviados al laboratorio forense, para ser analizados. La policía se enfadó mucho porque muchos estudiantes, antes de que llegaran ellos, o algunos estudiantes, ya habían entrado en la escena, y creyeron que sería todo un... imposible encontrar restos biológicos, porque saldrían 50.000 restos biológicos, pero todos los rastros que encontraron fueron enviados al laboratorio, al forense, para que éste los analizara. El asesino había encontrado resistencia, había algunas gotas de sangre que podían ser suyas, y en las manos de las víctimas, también, podrían haber restos de sangre del asesino. Todos los resultados, se cargaron en los bancos de datos genéticos, y buscaron algún tipo de coincidencia, a ver si el ADN tenía dueño. En los últimos años, la técnica forense de estudiar el ADN, ha evolucionado muchísimo. Ahora, muchas veces, en cuestión de horas, se puede encontrar un perfil genético exacto. Pero muchas veces, los resultados no eran coincidentes, no eran resultados que pudieran ser una prueba para detener a alguien. Pero siguieron, con su persistencia, siguieron con sus investigaciones, y al final tuvo recompensa. Según algunos reportes que trascendieron, a pesar de la hermeticidad de la policía, se encontró una coincidencia. Había un, una persona, que la identificaron, que había estado en la casa, de la calle King, y no eran, ni los estudiantes que hubo por ahí, ni ninguno de los asesinados. Resultó que ese ADN, no tenía nombre, pero sí, se encontró un familiar, con el mismo tipo de ADN, que tenía un Hyundai, el Antra, blanco. Y cuando buscaron a ver, quién conducía ese coche, el familiar les dijo, que lo conducía un joven, de 28 años, y resultó ser, el, el joven, que conducía, el coche, y que después coincidió, perfectamente, con el perfil de ADN, encontrado en la casa, y encontrado, en algunas de las víctimas, y en el suelo. Este joven, increíblemente, era un brillante estudiante, que había hecho un doctorado, en criminología, en una universidad vecina, no en la misma universidad, que estudiaban estos chicos, y estas chicas. La universidad estaba, a 14 kilómetros de Moscou, y estaba ubicada, en la ciudad de Pullman, y empezaron a rastrearlo. Poco después de Navidad, ya teniendo el ADN, empezaron a seguirlo. El nombre de este chico, era Brian Christopher Koberger, pero no revelaron, este dato a la prensa. Antes, lo querían detener. Finalmente, lo hicieron a 4100 kilómetros, de Moscou. Lo arrestaron, en una de las casas, que tenían sus padres, en Pensilvania. En la casa familiar, de papá y mamá, de cuando era pequeño. se cree que Brian estuvo, en la casa de los padres, desde el 17 de diciembre. Había ido, como muchos estudiantes, que se iban en Navidad, a casa de sus padres, y los había ido a visitar, para pasar las fiestas con ellos. como el trayecto, entre Pullman y, a Bricksville, donde, Pensilvania, donde estaban sus padres, era muy largo, más o menos 38 horas, de, digamos, de, de ir con el coche, su padre, Michael, había volado, al estado de Washington, para conducir con él, ese largo viaje, que empezó, el 13 de diciembre. No quería, que su hijo, lo hiciera solo. Claro, la policía, imaginaos la escena, la policía, siguiendo a un coche, el antra blanco, y cuando lo detienen, dos veces al coche, una vez, por esa velocidad, y otra, por ir, muy cerca, del, del coche, encontraron a Brian, al volante, pero, después, que volvieron a seguirlo, ya no era Brian, sino que, era su padre, que había cogido su coche, para hacer el largo camino. Y claro, después ya de, de quedarse, perplejos, diciendo, que tío, ahora está conduciendo el coche, si no es él, ¿dónde está él? Descubieron que era su padre, y al 30 de diciembre, a las 3 de la madrugada, Brian Korberg, fue arrestado, en la casa familiar, por, un equipo SWAT, ante, imaginaos, la sorpresa, increíble, de sus padres, le dijeron a sus padres, y a él, que era sospechoso, del cuadro, para el asesinato, de Moscou, y al ser arrestado, lo único, que él preguntó, fue, si habían detenido, a alguien más, por este caso, ningún policía, le respondió, según los informes, el acusado, tenía una mirada tranquila, y estaba como, un poco, pálido, pero, con la mirada como oída, como mirada en blanco, pareciendo, parecía, que, no, no le afectaba demasiado, acto seguido, fue confiscado, el yunteirantra blanco, para recabar más pruebas, y la policía, esa misma tarde, anunció, que tenían, entre rejas, al sospechoso, de los homicidios, el jefe de policía, James Fry, sostuvo, tenemos al individuo, que cometió, estos crímenes horribles, bajo custodia, creo, que nuestra comunidad, está a salvo, pero aún debemos, mantenernos atentos, porque, no sabemos, si, puede haber, un segundo asesino, cuando se supo, que, Brian Korberg, se había licenciado, en psicología, que había realizado, el doctorado, en criminología, y era, ayudante de cátedra, el estupor, fue total, sus compañeros, empezaron a hablar, dijeron, que, era un poco callado, raro, muy listo, brillante, y también, un poco misógino, y, que siempre intentaba, dejar claro, lo inteligente, que era, ¿y quién es, Brian Korberg, nació, en 1994, creció, en poconos, con sus padres, sus hermanas, mayores, Amanda y Merisa, ambos, ambos padres, trabajaban, en el colegio, de Pleasantville, Michael, su padre, era el encargado, de mantenimiento, y Marian, era la encargada, de los chicos, que tenían, necesidades especiales, un ex compañero, declaró, no me gusta decir, que era raro, pero no tenía, habilidades sociales, y no sabía, hacer amigos, de Jamán, una alumna, de la misma clase, de Brian, quien a su vez, era asistida, por, Marian, aseguró, que la madre, del detenido, era muy cariñosa, atenta, pero que su hijo, no tenía amigos, y muchas veces, se mostraba agresivo, agresivo, en el momento, que intentaba, coquetear, con alguna chica, y, lo rechazaban, era, un hombre, que, daba mala, mala vibra, daba mala, mala impresión, a las chicas, por eso nunca, tenía éxito, con, con ellas, y esto, a lo mejor fue, lo que, hizo que, tuviera, digamos, odio, odio a las chicas, porque, durante toda su adolescencia, había intentado ligar, muchas veces, con ellas, y, todos, todas, perdón, lo rechazaban, durante, el periodo, de, instituto, Brian, no lo pasó bien, como he dicho, era rechazado, siempre, por las chicas, tenía obesidad, y, se dice, que, tenía una pequeña adicción, a la heroína, muchos, le hacían bullying, pero, de un año, para otro, Brian, volvió, de unas vacaciones, y, había cambiado, un montón, Brian, había bajado peso, de una manera extrema, no, tomaba, heroína, y, no se dejaba intimidar, en 2017, algunos de sus conocidos, se alegraron, Colbert, parecía estar enfocado, en sus estudios, tenía excelentes notas, y, se le veía bastante bien, empezó a trabajar, como empleado de seguridad, en un colegio, y, se licenció, en psicología, en 2020, en 2022, terminó su doctorado, de criminología, siendo un, chico brillante, porque os cuento, todo esto, porque me he querido, enfocar, mucho, más, que en los detalles, de los asesinatos, que son escabrosos, en este chico, porque era un caso, bastante, curioso, bastante, bastante, bastante extraño, ya que este chico, nunca había, hecho absolutamente, nada malo, que se sepa, lo que si se interesó, mucho, fue cuando estudiaba, criminología, en perfiles criminales, en 2022, lanzó una encuesta, entre criminales, para un supuesto, estudio, en la encuesta, dijo, hola, mi nombre es Brian, y te invito a participar, en un proyecto de investigación, que busca comprender, como las emociones, y los rasgos psicológicos, influyen, en la toma de decisiones, a la hora de cometer un delito, este escrito, fue, eliminado de la web, y era bastante, bastante extraño, mucha gente, en este escrito, que subió a la web, le preguntaba, ¿te estás preparando, para un delito, antes de salir de casa? le hacían preguntas, como diciendo, este estudio, era un poco extraño, y claro, la universidad, lo quitó de la web, porque, la verdad, un estudio, para que contesten, criminales, en una web, de una universidad, no le debe hacer, mucha gracia, a los directores, pero, ¿qué le ocurrió, a este hombre, a este chico, para de repente, cometer este crimen, tan atroz? Mientras Corber, aparentaba tener, una sólida carrera, a la vez, estaba desarrollando, su lado oscuro, seguía siendo, una persona antisocial, de noche no dormía, sus vecinos, lo escuchaban caminar, y moverse, durante toda la madrugada, uno de ellos, dijo, era una persona nocturna, que usaba el baño, de noche, y pasaba la respiradora, a la una de la madrugada, siempre estaba solo, una sola vez, escuché la voz, de una mujer, en el apartamento, sus compañeros, de facultad, corroboraron, que, Corber no dormía, que llegaba a las clases, un poco tarde, con una taza, de café en mano, y parecía, siempre muy cansado, Sarah Hyll, reveló, que una vez, iba caminando, por un paseo, de la universidad, y, Colbert, la paró, y le dijo, ¿quieres, estar un rato conmigo? Sarah, una chica, que estaba, en la universidad, en ese momento, contó, que las mujeres, lo rechazaban, y cree, que esa fue, la frustración, que podía haber sido, el desencadenante, de lo ocurrido, en Moscú, otro de sus conocidos, Nick McCowlin, reveló, al diario, The Daily Best, que, en el último año, de secundario, se había vuelto, un matón, que había, sido su forma, de lidiar con, esa inseguridad, que aún, atesoraba, pero, que era una persona, muy distinta, al resto, cuando le intimidaban, a la mínima, él siempre quería, pelear, siempre, se mostraba, muy agresivo, y otro, chico, llamado Thomas Ernst, dijo, a mí me molestaba, todo el rato, básicamente, insinuaba, que yo era torpe, olvidadizo, y que me faltaba, inteligencia, para ser su amigo, también, se dijo, su leque, el dueño, de un bar, que, muchas veces, él solía acosar a las mujeres, que trabajaban allí, y que les decía, cosas muy raras, se quejaron, de, de este hombre, que era muy siniestro, que, a veces, el dueño, del bar, tuvo que, echarlo, porque, con las mujeres, tienen una actitud, muy, muy extraña, la familia Colbert, no se quedó callada, publicó un escrito, diciendo, que rezaba, por las víctimas, que estaban cooperando, pero aclaró, que, siempre apoyarían, a su hijo, y que lo defenderían, entre la ley, hasta que, se demostrará, 100%, que él fue el asesino, de verdad, también, una tía, dijo, que, el joven, tenía unos hábitos, alimentarios, muy extraños, no, no es que fuera vegano, pero, no comía, en ningún recipiente, donde alguna vez, hubiera habido carne, todo el rato, compraba bowls, y cacerolas nuevas, y tenía, una especie, de comportamiento, obsesivo compulsivo, pero, horas después, de que fuera detenido, en Pensilvania, alrededor de, las siete y media, de la mañana, la policía, entró en la vivienda, de Pullman, Washington, y según, público, de Washington Post, su profesor, de psicología, que fue, forense, famosa escritora, dijo que, había tenido, una relación estrecha, con un asesino serial, llamado, Dennis Rudder, quien mató, al menos, a diez personas, en Wichita, entre, 1974, y 1991, es raro, porque, se especula, que a lo mejor, ese verano, o, antes de los asesinatos, pudo haber, tenido relación, con este asesino, en serie, y este asesino, en serie, meterle, estas ideas, de matar, en la cabeza, pero, no lo sabe exactamente, esto era una cosa, que se habló, pero no se ha podido comprobar, pero, sí que, se cree, que, que algo le pasó, tiempo antes, de, algo le pasó, en un momento dado, tiempo antes, de los asesinatos, para, que de repente, pensara en matar, de esta forma, tan cruel, y tan agresiva, a todos estos chicos, que estaban tranquilamente, en su casa, universitaria de Moscou, y las preguntas, se multiplican, aún hoy en día, y es que, Colbert conocía, conocía a alguien, del grupo asesinado, él estudiaba, en una universidad, a 14, kilómetros, él, hay que recordar, que no tenía vida social, que de noche, estaba en su casa, despierto, y que de día, estaba estudiando, es bastante improbable, que conociera, alguna persona, de, de ese entorno, donde, murieron estas chicas, y estos chicos, y este chico, y si las conocía, ¿de qué las conocía? a lo mejor, esa, tarde noche, antes de los asesinatos, él estaba por la zona, intentó ligar, con una de estas chicas, y ella, le dijo que no, y aquí empezó, su locura, nunca, nunca, sabremos exactamente, qué pasó por la cabeza, de este chico, brillante, que un día, mató, a jóvenes universitarios, que simplemente, se estaban pasando bien, nunca sabremos, porque seguramente, nos lo va a contar, qué relación, tenía con ellos, lo que está claro, es que este chico, a los 28 años, ya, ha acabado su vida, seguramente, le pondrá en pena capital, cuando se demuestre 100%, y por su mente, yo creo que no hay, ningún tipo de psicólogo, ningún tipo de especialista, que pueda saber, ni con, 50.000 estudios, qué le pasó por la cabeza, y qué le pasa por la cabeza, a este chico, eres tan brillante, que tu mente, a veces, entra en, digamos, el otro plano, y te hace matar, porque muchos asesinos, en serie, son muy, muy listos, y esa, coincidencia, o, esa conexión, es una cosa, que a mí me intriga mucho, ¿y si este chico, estudió criminología, para cometer, un crimen perfecto, pero no le salió bien? ¿es posible que, en su mente ya, desde, el instituto, tuviera, estas tendencias asesinas, quisiera matar, y estudió criminología, para saber, cómo matar, y cómo, librarse del crimen, porque si no, para qué, te van a matar a estudiar, una carrera, para, sin haberla acabado, o justo, habiéndola acabado, matar a, cuatro chicos, a cuatro chicas, y te verás a la cárcel, de por vida, yo creo, que este chico, era tan listo, se creía, tan listo, que lo era, que quiso empezar, su carrera criminal, con este crimen, no le sabe, si cometió más, eso ya, no lo sabremos nunca, pero, es muy probable, que a lo mejor, hubiera cometido, alguno más, siempre cuando hay un caso, de asesinos en serie, siempre salen más casos, de los que cuentan, o los que se creen, es posible, que estudiar a todo eso, esa es mi opinión personal, para empezar a cometer, asesinatos, y ser, uno de los, más famosos, y más conocidos, de asesinos en serie, no sé por qué, pienso que era así, que estudió, cómo matar, dónde meter el cuchillo, cómo, liberarse de un asesinato, para empezar una carrera criminal, pero, no le salió bien, la policía era muy lista, hoy en día, hay un montón, de, de mejoras, hoy en día, cualquier pequeña gotita, cualquier pequeño pelo, trozo de ropa, huella, te puede, llevar a la cárcel, si has sido tú, el que has cometido un crimen, y yo creo que este chico, se creyó, más listo de lo que era, más listo que la policía, y, por suerte, acabará, todos sus días, en la cárcel, esta historia, de los gímenes de Aida, hay un montón de datos, hay un montón de, de versiones, de medios de comunicación, yo he querido, centrarme, en la personalidad, de este asesino, que me ha sorprendido mucho, para que vierais como, así de forma, digamos, un poco por encima, piensa, este, este tipo de personas, y digo, piensa, pero, la verdad, es que nunca, podremos saber, qué tienen en su mente, estos asesinos seriales, estos asesinos, tan, tan brutales, y qué es lo que hace, ese click, que hace, que de repente, decidas, matar a la gente, gracias a todos, hasta la próxima.